¡Suscríbete! 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 es mayas, cuentos como el karma experimentan conmigo, eres la cobaya, si la cobaya la estás dando callando, si los malos tratos no se hacen justicia, habla con más entre tu arito haciendo ese me cago en esos toys con la aspiración de jeque, demasiado me quetrefe yo vivo sin jefe, que me deje delito crío primo, por aquí no son los fieles, tú tenes que ya tiramos para arriba, letras más personales que un pensamiento suicida soy un mala perdida, un de la rima, a muerte con mi Josué, violador de la sílaba te confinez, tes convictions cherchent le point d'action, la réaction si prévisible va réagir à tous les camps, j'emmerde ton sang tu joues dans ma maison, la fiction est l'avantage, que l'on peut drôler sans s'en s'en y croire, la solution c'est pas d'un rêve, quand on se voit si oh, et puis on tombe et on crève suis en grève, j'aimerais en plus de guerre oh, je dois faire profiter ma vie pour refuser toute la sève mais la maladie du rap me pochette j'enchaîne les rimes qui se succèdent je laisse pas que le rythme sec c'est exagéré, j'ai un diplôme sur l'étagère qui m'autorise à prendre des cachets avec un plan et de madère le médecin m'a raconté que c'est un virus inconnu, pas de vaccin pour le moment vous restez ici revenu, c'est un peluche c'est qu'à faire de rimer même quand tu prends une douche j'exprime les mots sans même besoin d'ouvrir la bouche et quand tu te couches j'enverte toute seule à rater en voyant passer les mouches y musa es una puta yonki siempre le parrama me nublan sus culpas solo bien son las sardinias baila más grande lumba frente al palenón del vignan pisotea esos toyacos como una puta colilla la cuchara de esa yonki por la noche también brilla mi niña me he fumado tus pesadillas quemando el papel pausando la colilla pintándome unas líneas mejor que tires pillas vivo en días grises pero os tengo en pilla vivo de son clothes en la ciudad de outubes se emocionan por visitas yo cuando la droga sube menudo fraude como bravo de 08 improvisando los colegas y calimocho quiero ver al niño dar por culo al cura monjas o dominas fuego en las mechadas de esa iglesia oscura como sirio convierto curas católicos en mulas corbatas de políticos a suegues uvas no convierto el agua en droga no sigo tus modas bebiendo y estufando hasta la puta paranoia no llevo de un trajejo como el caballo de Troya en el izanquista al mar es otra historia tripis cacheados entre crestas chumas pukis padres de derecha la sangre no está en el puti errores machos blancos rodeo la novia de Chucky desidia y sufrimiento venea el culo de Amuti persigo con destreza objetivos sostengo mi alma como un crío su arma en caza porque el héroe nos lleva sin paz nuestra paz forjada en la bala pueblo que calla pueblo muerto antifascistas como el gran loco el chico ha vuelto el plan cero tregua estamos fuera entre robots de plástico fans suyos se suicidan desde el ático lucha obrera un clásico protesta y rap jodando opresor un básico la gente empieza que entran mis fascistas huevos preguntándose ¿será mañana algo que existe? mientras el pueblo come maco y gira punta y dispara solo una forma de escapar la llena de la camarada vuelvo a casa sobrio y hecho polvo mi judío está mirándome con mala cara si yo sácame de aquí cuéntame otra historia de ir aquí sin cuecho y curro y la moral a mil porque hay amasado la sueldad o vil no puedo dormir por el exceso de sinapsis mi puta conciencia me apreta solo a pintar mi traje cada día una razón más por cada desaudible lo vemos todos todos pues con fuego hacia la sucursal dando guerra igual que el azar al invasor sin vender humo odio el fútbol y a raperos trozo el fundo despega del sillón compadre olvida el 15M inútil son malos tiempos pa' votantes luego escoge un fusil no sabe mal y que casa y tú no capullo flipao se expalme este mensaje como el comunismo en lao soy otro planeta donde todo es de todos donde la sangre está en las venas de la gente el oro esto ha sido todo pesita el 15M adiós el sabor es una gran bonita bien bien